5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres! 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8 ¡Real! ¡Ay, quítese ahí!